Estoy particularmente contento hoy día porque tenemos un súper invitado, un caso de los implementadores de éxito que a mí me llama poderosamente la atención. Y es el caso del señor Pablo Hidalgo, un joven que con apenas 20 años y sin estudios universitarios ya está facturando más que un ingeniero con 5 años de experiencia laboral. Así que señores, sin más, le hacemos la entrada con alfombra roja al señor Pablo Hidalgo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este episodio del podcast. Hola Gustín, muchas gracias. Bueno, muy agradecido de estar acá y primero hacerte un feliz cumpleaños, que gracias a ti estoy aquí, así que con todo nomás y muy contento de estar acá. Ah, bueno, muchas gracias vos Pablo, muchas gracias. Bueno, Pablo, vamos de una con la entrevista, ¿cierto? Aquí la gente que está conectándose y los que van a ver esto en diferido quieren saber, bueno, ya saben cómo te llamas, pero quieren conocer tu historia, quieren saber cómo entraste en el mundo de las agencias, cómo se llama tu agencia, en qué te estás especializando, cómo lo has hecho para conseguir clientes, quieren saber todos esos detalles, números les gustaría saber también a las personas. Así que, bueno Pablo, te paso la palabra y yo, igual que el público, soy todo oídos. La audiencia soy amigo mío. Muchísimas gracias, Gustín. La verdad, muy contento de estar acá, primero que todo. Bueno, ustedes saben que mi nombre es Pablo Hidalgo y soy dueño de la agencia GIDAD.cl, que es una agencia que ahora se dedica a ayudar a abogados a conocer los clientes, especialista en marketing jurídico, digamos, y la verdad es que he estado bien contento porque, bueno, mi historia nace de una manera muy particular, es decir, yo siempre he intentado moverme por el mundo digital y yo la verdad es que vi esto como una oportunidad súper gigante, entonces decidí desimplementar esto, que sobre todo el Agustín lo ha hecho espectacularmente bien enseñando, la verdad es un curso que a mí me encanta y lo recomiendo a cualquier persona que de verdad quiera salir del 8 a 5 y, digamos, tener su propio trabajo o sin necesidad de depender de alguien. Así que, bueno, yo, ¿qué hacía antes de tener mi agencia? Yo, como te decía, me llegaba a YouTube, estaba en ese entonces los 14 años que yo partí, dedicándome a YouTube hasta como los 18, que estaba en YouTube constantemente, hacía videos de celulares, tecnología. O sea, o eres un YouTuber. Sí, sí, es un YouTuber, de hecho tengo hasta la plaga de YouTube. ¿Se pueden ver? Sí, se puede ver, la tendría que ir a buscar. A ver, déjame ver. No, no importa, no importa. Oye, disculpa, ¿cuál era tu temática que hablabas en tu canal de YouTube o que hablabas hasta hoy día? No, yo hacía videos de celulares, de tecnología y unboxing, reviews, análisis, o los eventos de las marcas, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nokia también, en ese caso. Y ahí me dedicaba y me desenvolvía en mis ratos. No libre, porque me dedicaba todo el día eso, la verdad. Perfecto. Y eso principalmente yo, la verdad que un tiempo cual tuve bien triste porque YouTube se fue para abajo, digamos, mi canal se estaba estancando y quería buscar algo nuevo que me permitía, que me permitía generar ingresos y algo fijo, algo estable. Entonces, empecé a capacitarme con el marketing digital, empecé a hacer cursos, la verdad, muy honestamente pirata, porque no tenía ni plata. Y, no, fue re complicado porque, claro, los cursos igual te ayudan y todo, pero igual, hasta que no encontré, digamos, un curso realmente bueno, que yo este curso de Agustín Casorso, que era tu agencia, lo tomé principalmente porque me salía hasta en la sopa. Primera vez que un curso me persigue tanto y me recuerdo una vez que era las 8 de la mañana y estaba incluso con los ojos cerrados. Y dije, ya, sabés que voy a comprar este curso, pero para que me deje molestar, porque ni siquiera sabía hacerlo. Hasta que, bueno, empecé a anuirme a la comunidad y que era bien interesante y lo hice. Y la verdad es que un curso que es maravilloso porque a mí me cambió la vida, la verdad. Un antes y un después de mi vida. Y le enseñé todo muy detallado. La verdad es que si uno quiere crear una agencia hoy en día, tener un emprendimiento rentable en muy poco tiempo porque mi agencia la empecé hace 8 meses, 10 meses, antes del estallido social en Chile, que fue 10 meses, un año ya a lo mejor. No es nada. Y ya estoy generando muy buenos ingresos y como dice Agustín, más que un ingeniero comercial con 5 años de experiencia. Entonces, mi agencia hoy en día tiene ya 8 clientes, soy abogado laboral y todo estoy en la lista. Y esto es bastante bueno porque yo les cobro bastante. O sea, no sé si, yo creo que es normal para los resultados que ellos obtienen. Porque tampoco entendía cómo podrían justificar el precio de lo que yo cobro, que son 500 dólares mensuales, 400 mil pesos en Chile. Si no tendrían resultados, no tendrían clientes. Encuentro que el precio es solamente una parte intermediaria de lo que uno puede ayudar a la persona que realmente contiene un servicio de marketing. Sobre todo con resultados como lo hace este curso. Entonces, eso fue muy importante. Hoy en día, bueno, contacté a un community manager y también estoy contactado de personas que me iban a vender porque la verdad es que la garganta ya no me da para mucho y he llamado mucho, ya me cansé un poco, pero bueno, sigo con eso. Espera un poco, déjame hacer un resumen hasta el momento. Ya. Tú estabas con tu canal de YouTube y no estabas generando los ingresos que buscabas. Así es. ¿Algo te daba? Algo. Palpal, palpal. Para tomar desayuno. Sí, para tomar desayuno. Y era ahí principalmente el ingreso que recibías por la publicidad de tu canal, ¿cierto? Por el programa AdSense. Claro. Sí, digamos que sí, sí. Perfecto. Entonces, en ese momento, así como recapitulando hasta ahora, tú estabas buscando alguna fuente de ingresos. ¿Y no te pasaba que en la casa te decían, oye, anda a estudiar en la universidad o qué, o cómo, si nos puedes contar un poco cómo era eso, o tú dijiste ya, bueno, no sé, oiga, papá, mamá, me voy a dedicar a esto y te dijeron qué o cómo lo tomaron o cómo fue. En ese caso, yo siempre he sido bien callado, pero a la vez, como dicen, para contar mis cosas, cuando me da bien, soy muy, no soy nada piola, pero cuando me da mal me quedo calladito, entonces estaba bien callado. Pero la verdad, nunca me duró, yo siendo honesto, encuentro que en la universidad nunca era para mí, porque la verdad, yo, estudiante en el colegio, muy malo, cinco de promedio con suerte y siempre tenía problemas, sobre todo cuando empecé a hacer videos en YouTube a los 14 años, siempre me ponía traba el colegio porque estudiar, a mí no gustaba estudiar, no gustaba el sistema que estaba implementado en el sistema educativo que encuentro que no es favorable para ciertas personas que a lo mejor tienen otro interés y nunca me sentí identificado, de hecho, fue totalmente lo contrario, fue un agobio total y cuando me liberé eso me sentí muy bien conmigo mismo, al fin me quité un peso encima, una mochila llena de ladrillos, de piedra, que por fin la pude tirar por la ventana, así que eso me dio mucha felicidad. y en general me apoyan claramente, sí, me dijeron, sí, pero bueno, entre la universidad, entre el prego, entre estudiar, lo típico, lo típico que te dicen, pero igual yo agradezco, por lo menos por parte de mi mamá, que siempre me dio libertad para elegir, mi papá era un poco más estricto en ese término, quería que yo, bueno, estudiar y todo, pero mi mamá en ese término me apoyó, me dijo, bueno, te apoyo en YouTube, si es lo que te gusta, dale nomás, y eso fue bien importante para mí, porque créeme que te apoyan los padres es fundamental, pero bueno, eso me puso muy contento a mí para yo, digamos, desarrollar otras habilidades que no estén convencionalmente en el sistema, digamos, educativo, o el sistema tradicional que está implementado en los países latinoamericanos y en Chile sobre todo, así que eso fue inicialmente. Disculpa, Pablo. Sí, cuéntame. Ya, entonces íbamos hasta ahí, ¿cierto? Te dieron el apoyo y después tú dijiste tengo ocho abogados, entonces a mí me intriga saber cómo fue que llegaste a empezar a trabajar ese nicho y ya empezar a dominarlo cada vez más al punto que tú te defines como un marketing jurídico. Claro. De marketing jurídico, entonces, si nos puedes contar eso. Ya, bueno, yo la verdad, mira, te comento que fue súper difícil para mí igual cerrar, yo siempre tuve mucha paciencia y constancia, que creo que es la clave de todo, porque la verdad es que primero yo tenía mucho miedo de vender. Encuentro que a la venta siempre en Latinoamérica como que le tienen mucho respeto al decir los precios, al vender, esto y la cuestión, y hasta que no me quité ese sesgo, digamos, que me limitaba, no podía cerrar con clientes. Entonces, yo dije, es todo o nada, porque yo había tenido muchas reuniones con clientes, 30, 40, así diciendo, fácilmente en un mes. Y me costó mucho, si estuve mucho tiempo sin clientes, pero hasta que el primero me dijo que sí, ahí yo empecé como avión. Pero al principio, igual yo me di al chancho con los, no sé si me di al chancho por primera vez, porque nunca quise darlo gratis en la pega. La verdad, siempre me sentía como inseguro regalando todo. O si ya te lo hago gratis una semana de prueba, no me gusta ese sistema. Yo prefería que me pagaran y chau, porque anteriormente tuve unas pruebas gratuitas que no fueron bien, porque las cosas gratis encuentro que no se hacen bien, por lo menos es el caso mío. Entonces, el primer abogado que confió en mí fue Patricio Solilobos, que incluso hoy en día lo conozco personalmente, hoy en día él me paga más de un millón de pesos mensuales, y la verdad es que un abogado que confió en... Y 500 dólares de prox. Sí. Un cliente. Un cliente. Entonces, al final, todo depende de cómo uno trata al cliente, porque yo les doy mucha prioridad y yo incluso los conozco personalmente cuando se quedan mucho tiempo en este sistema, que llevan seis meses conmigo. Y, precisamente, ¿cómo sé que soy bueno con abogados? Porque es un nicho que lo he estudiado en Google, que es un nicho que lo he analizado bastante bien, y que me he enfocado precisamente a abogados laborales y penalistas, y familia también. Entonces, ya cuando uno, ¿cómo sabe uno si es bueno en algo? Bueno, resultado. Los abogados han conocido diez clientes, veinte clientes todos los meses, y eso me hizo como especializarme en abogado. Y, bueno, ese fue el primero que confió en mí, porque al principio decía, oye, es que sabés que me tira la tarjeta, me tiré a la tarjeta cuando la voy a colocar a pagarte. Entonces, fue complicado cerrar con él también, porque él también me decía, y tenía miedo de esto. Pero, pero, gracias a Dios, él me dijo que sí, y ahí pude generar el primer cliente. Entonces, yo, yo, hasta este punto me saltan dos, dos observaciones. Lo primero es que tú tienes y estabas desarrollando un canal de YouTube, lo que supone que debe ser muy locuaz, ¿cierto? Ante las cámaras. Entonces, yo hubiera pensado que eso te iba a jugar a favor en la venta, porque yo me acuerdo de ti, ¿cierto? Siempre me he acordado. Y yo me acuerdo que tú cuando entraste al programa, estuviste varios meses sin lograr cero resultados y publicabas en el grupo de Facebook. Bueno, tú tenías mi WhatsApp personal y y fue como como, oye, ya lleva varios meses sin resultado, está siguiendo el método paso a paso y todavía no pasa nada. Claro. Entonces, cuando tuviste el primer cierre, como que se desbloqueó todo y fue como, ya, ahora sí empezó uno tras otro tras otro tras otro. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú el tema? O sea, ¿qué opinas de lo de YouTube? ¿No necesariamente te ayudó a la venta o sí? No, no me ayudó. ¿No? No, yo encuentro que, bueno, en la comunicación a lo mejor sí, comunicarse mejor y todo, creo que algo que se implementa en YouTube, porque uno tiene que crear guiones, hablar muchísimo en cámara, repasar, entonces, en eso me ayudó. Pero la venta es algo totalmente distinto. Encuentro que, como dice el libro de Yuro en Clarice, vendele la mente a la gente y es lo que hay que hacer. Hoy en día es lo que he aprendido y es lo que más vende al final. Hoy en día tengo tres clientes cerrados en un día, en un día cerré con tres clientes nuevos y ahora cerré con uno más, empecé con dos más para marzo, entonces, al final me he vuelto bueno vendiendo porque aprendí el concepto de cómo vender bien y cómo hacer que te crean también. Entonces, yo creo que no me ayudó la comunicación, pero sí hacer un curso de venta que me ayudó bastante, un curso de CBD de alto valor y me lo regaló un amigo, la verdad, de Canadá y ese curso me ayudó bastante a vender, que es algo que creo que hay que ocuparse bien porque, claro, no puede ser mucho de marketing, pero después uno los termina contratando porque son gente que nunca aprendió a vender, entonces, nunca pudo armar su agencia de marketing y se va por la segura en una agencia de marketing teniendo un sueldo físico y estable. Entonces, encuentro que esa parte es fundamental y a mí eso me ayudó muchísimo, pero también el fallo y error, o sea, acá hay que intentarlo muchísimo, acá no crean que se les va a dar todo con bandeja, a no ser que tengan buenos contactos y ya puedan iniciar con algo y genial, yo ojalá hubiera tenido eso, pero no lo tuve, entonces, para la gente que está empezando de cero, mejor consigo que aprendan a vender y a ser constante, pero de verdad siendo constante, si yo no almorzaba, yo no tomaba, ni siquiera almorzaba ni tomaba desayuno, a las 8 de la noche recién estaba almorzando, entonces, es algo que uno tiene que llegarle tiempo y todo sale, todo sale, es mentira eso de que no voy a cerrar con un cliente nunca, porque hay mucha gente que no tiene la resiliencia que yo he tenido, es decir, ser paciente, constancia, porque hay gente que lo abandona, lo abandona, tienes que darle con todo, aunque te demorió un año, cinco meses, hasta que salga el primero, si va a salir en algún momento, siempre la convicción supera todas las barreras. Claro, y eso es muy destacable, porque tú estuviste, sin mal no recuerdo, entre cuatro y cinco meses antes de cerrar el primero, y yo creo que el 90% de la gente, si ya lleva así dos meses, ya tiraron la toalla a cerrarlo. Sí. 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 Gracias.